Bueno, un repaso de lo que venimos siguiendo la causa materno neonatal y aquí está con nosotros Vanessa, Raúl, Raúl, Vanessa, gracias. Gracias, los padres de Fran. Un año hubiese cumplido el gordito, que siempre uno lo ve en las fotos y creo que me ha tocado, y lo digo, me ha tocado hasta llorar juntos a veces cuando la primera vez que me mostraste la foto de Fran, tengo un pequeño de un año y medio y a partir de allí uno va siguiendo esa cronología. Tengo que preguntarle, ¿cómo se sienten en base a la investigación, al año que ha pasado? Bueno, yo siento que no pasó un año de corrido porque fue permanentemente volver a revivir todo, entonces por ahí se me hace complicado pensar que ya pasó un año. Sí, obviamente en lo sentimental uno se programa la cabeza pensando lo que hubiera sido de él con un año y esas cosas son las ganas que quedaron, la ilusión que quedó. Como decía yo, a lo mejor hubiera estado festejando el primer año de mi hijo, con su familia, con todas las personas que lo estábamos esperando y lamentablemente nos encontramos luchando por él. Sí, todavía ni siquiera tiempo al duelo, Raúl, ¿no? No, todavía no tuvimos tiempo al duelo, se cumplió un año de su nacimiento y su asesinato a la misma vez en el hospital neonatal. Simplemente nosotros buscamos el camino de la justicia y saber qué pasó y por qué hicieron eso con todos nuestros hijos. Claro. ¿Creen en la justicia la causa? Ustedes saben que lo último fue la detención de la exdirectora Liliana Cis, la imputación también de la quien era vicedirectora, pero que a su vez muchos dicen que no era la vicedirectora. Digo, ¿qué piensan en cuanto al curso de la investigación? ¿Faltan imputaciones? ¿Faltan detenidos? Sí. Sí, nosotros estamos convencidos que faltan imputaciones, que faltan detenidos. Yo, acá, siempre digo que si bien hay distintas responsabilidades, que no es lo mismo el que ejecuta el acto, se dio un campo abierto para que se hicieran estas cosas. Toda la mala organización que hubo en este lugar y como suele pasar en los lugares públicos, que está tan naturalizado todo, viniendo el lugar para que estas cosas pasaran. Y este pacto de silencio que tuvieron entre ellos fue el camino para que los bebés siguieran muriendo. Entonces sí hay responsabilidades. No es únicamente callarse. Ellos colaboraron a que esto siguiera pasando. Claro. Tengo que decirlo también, ¿no? Que no está considerado en la investigación de la fiscalía, pero sí en el Vox Populi dentro del ambiente médico. Porque imagínense, hablo con todo el tiempo, con enfermeros, con médicos y demás. Y esta teoría, vamos a decir, una hipótesis de la posibilidad de la prueba de un medicamento que estuvo descartada desde el primer momento. Y a partir de allí, esos medicamentos que salieron del ministerio, los lotes que se perdieron, la fiscalía que no lo considera, ¿también les genera dudas a ustedes eso? Que pueda ser no una asesina, sino también otra situación y una complicidad generalizada. Estamos hablando, y sé que muchos médicos se van a enojar viendo esto, ¿no? Porque también uno estaría hablando ahí de la posibilidad de que todos están callando algo que va mucho más allá de la intención de una mujer que tenía intención de asesinar. Pero a ustedes también les ha llegado esto, me imagino. Sí, al principio se dijeron muchas teorías que fueron descartando. Y bueno, todo indica que el camino sería algo intencional de una persona. Es lo que indica el camino y lo que está llevando la investigación. Teorías. Nosotros como padres estamos en medio de todo esto, también atentos, escuchando las barbaridades que se dicen. Yo cuando nosotros recién arrancamos, decían, por ejemplo, las vacunas anti-COVID, y digo, por lógica, y a uno le clavan estas dudas y decir, ¿y si fui realmente yo que me vacuné pensando en mejor? Entonces, es como bastante tortuoso todo el camino. Sí, me imagino, Vane, me imagino, me imagino. Raúl, yo quedaría horas hablando con ustedes. ¿Estás conforme con la investigación? ¿Crees que el ex ministro de Salud, Diego Cardoso, también tendría que estar detenido? Estamos conforme con la investigación del fiscal Garzón y de nuestro abogado, doctor Nalli. El doctor Nalli, sí. Vamos siguiendo los pasos día a día, minuto a minuto. Bien. Todo. Sí, tendría que estar detenido el señor. No lo voy a llamar doctor ni ministro, porque no cumplió con sus deberes como doctor ni como ministro de Salud. Dejo mucho que decir. Entonces, el señor Cardoso tendría que estar hoy detenido con la señora Asis. Totalmente. Bueno, este programa, ustedes saben que tienen los micrófonos abiertos. Siempre vamos a seguir de cerca también. Estamos luchando, creo, todos por saber qué pasó. Qué pasó con Fran, qué pasó con el resto de los bebés. Entonces, simplemente tengo que cerrar, sé que el tiempo es tirano en televisión. Vieron la entrevista a Brenda Agüero en diciembre, que se la hizo un colega en Canal 12, Jorge Cuadrado más precisamente. ¿Qué opinión les merece? Fue una entrevista durísima. Enfrentarnos a verla, a escucharla. Pero bueno, me parece que dejó al descubierto ciertas cosas y contradicciones que los que estamos al tanto de la causa las sabemos. Y me parece que también se podrían haber preguntado cosas más puntuales, que fue todo muy por encima o cómo se sentía. Y teniendo una entrevista exclusiva, que no la han tenido mucho, se podría ir a fondo en otras cosas. Pero bueno, más de lo mismo. Claro, es parte de los abordajes periodísticos. Raúl Ibanel, los abrazos, ustedes saben. Y a Fran, que termina siendo, como siempre digo, el sobrino de todos. Gracias por estar aquí. Son muy valientes. Gracias, Abole. Gracias, como siempre.